Bueno, vamos a ver si hacemos una chacarera, aunque sea de él. Dale, démosle gusto a la gente. Promete la próxima vez cantarle penas y alegría del amor, pero vamos a hacer una chacarera hermosa de Mario Valesquiroga. Así que si querés hacer unas losas ahí antes de alargar la chacarera, no más, ya que tenés un gran recitador aquí. Bueno, vamos a hacerle un floreo así a Lucas y decimos vas por la huella sembrando alegría y emoción y tu criollo corazón aplausos va cosechando. Cuando se te oye animando de lo nuestro una reunión, tu varón y la expresión defendiendo lo nativo, vos sos el retrato vivo de toda la tradición. Chacarera primera y ser. Adentro. Soy ese cantor, señor de profesión santiagueño, Tengo un corazón amigo y el alma llena de sueños y una garganta cantora para expresar lo que siento. De chango me cobijaba la plaza grande del centro y allí ilustraba zapatos de los señores del pueblo y me ganaba la vida sacando brillo a los cueros. Amo el olor del chipaco, del mistol y el pan casero por eso es que cuando canto denuncio de donde vengo porque hay en mi voz aroma de Santiago del Estero. Los cantores santiagueños honramos a nuestra tierra porque tenemos el alma tallada en buena madera y en el corazón llevamos estirpes de chacarera. ¡Ao, barrio! ¡Ave, trino! Soy ese cantor, señor, ese embajador santiagueño de piel morena y curtida por los infiernos de enero y un corazón con espinas de los túneles pandeños. Soy ese cantor, señor, el gorrión de muy bajo vuelo para no estar nunca lejos del reclamo de mi pueblo porque es un honor muy grande ser un juglar santiagueño. ¡Ultimida! No hace falta diccionarios ni libros de geografía porque le canto el paisaje al hombre y a la salina y a las típicas costumbres de toda la tierra mía. Los cantores santiagueños honramos a nuestra tierra porque tenemos el alma tallada en buena madera y en el corazón llevamos estirpes de chacarera. Si tú quieres que te cante como cantan los amantes bajo el claro de la luna, si prefieres que te diga que eres dueña de mi vida bajo el cielo, mar o tierra te diré lo que tú quieras mi belleza, mi princesa y mi estrella predilecta siempre y cuando me regalen la esmeralda de tus ojos y el filón de tus caderas y me des la propiedad de tus secretos y algo más que me quieras entregar para unir dos corazones Un pedacito por ejemplo para regalarme Bien, 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 bien ¿Alguno más tenés de hacernos así un tipo popurrí? ¿Tenemos alguno más para mostrar así un poquito de tu...? Un pedacito, un pedacito para quien pidió penas y alegría del amor Mira como se me pone la piel Cuando te recuerdo Por la garganta me sube Un río de sangre fresco De la herida que atraviesa Aparece, aparece mi cuerpo Tengo calzones en las manos Y cuchillos en los dedos Y en la silla una corona Hecha de alfileres negro Mira como se me pone la piel Cada vez que me acuerdo Que soy un hombre casado Y sin embargo Te quiero Dedicándole un recitado Que dice más o menos así Madre 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 quisiera cantarte y no sé cómo empezar Yo te quisiera abrazar pero no puedo abrazarte Hoy yo quisiera besarte y no puedo madre mía Te marchaste de esta vida y yo me hundí en un abismo Y hoy madre sufriendo vivo de este mundo tu partida Hoy te canto mi viejita Sé que me estás escuchando Sé que me estás mirando con tu ternura infinita Perdón Perdón pido madrecita por no saber expresarme Por no poder explicarte como explicarte quisiera Estas palabras sinceras Cuánto te quiero mi madre Te marchaste madre amada Mas yo te llevo conmigo Hoy mi alma emocionada te brinda este humilde verso Con un abrazo Y un beso Para ti madre querida Vos que me diste vida Yo solo te doy un rezo Hoy madre al cantarte quiero Con mi canto demostrar De qué forma te venero Quisiera elevar un ruego Deseando felicidad Con un abrazo cordial lleno de amor y dulzura Dios Dios le dé paz y ventura a la madre universal Para toda la madre pido De esta tierra aventurosa Oigan con voz cariñosa de sus hijos Un te quiero Y con amor verdadero Y ternura sin igual digamos Digamos Vení mamá y teneme en tu regazo Quiero dormirme en tus brazos Aunque no despierte más Y este es mi pequeño homenaje A mi madre Clara Rosa Guanuco Que sus cenizas descasan aquí En sus altas queridas Y hoy compartiendo con emoción Todo esto Estamos compartiendo la tarde Con Lucas Torres Seguramente Y tocaba No me acuerdo Una chacarera Era un gato En ese momento Y claro Resulta que el gatito Por querer agarrar la piola Separaban dos patitas Entonces cuando yo tocaba Movía las patitas abajo Parecía que estaba zapateando Que bailaba Entonces ahí nomás Nació este gatito Que letra la puso el papá Y seguimos llamarlo El gato de la piola Porque estaba jugando una piola Así que nació este hermoso gato de la piola Y dice así Adentro Tengo un gatito mimoso Que lo bailo muy contento No es un gatito cualquiera Ni lo baila ella sola Se baila repiqueteado Porque es un gato repiola Rímate pa' cada mujer o pa' ella No te vas a enojar Si no quieres saltar Si quieres saltar Mira que novedad Que bailando este gato Te vas a enamorar Se baila repiqueteado Porque es un gatito audaz Si es mucho mejor Que linda esta ocasión Solo quieres saber Que lo bailo mejor Con tu zarandeo Le damos lección Dibujo en zapate O a este gato rodomón Que tirando de la piola La primera terminó Vamos a la segundita Apúrese mi comadre Después prepara en la mesa Porque esto recién empieza Y no le de tanta piola Si no le agarra Si no le agarra pereza Y bien amigos Estamos transitando el último momento El último El agradecimiento al señor Núñez A toda su gente A toda la producción Al amigo Roque Salas Por compartir su espacio Y nos estamos yendo Desde aquí Desde Canal 4 Dentro de Santa Rosa de Asís Nos estamos Estábamos compartiendo Confluencia nativa Con Héctor Silva Marita Mastrícola Lucas Torres Serán mis amigos Hasta la próxima Si Dios quiere Lucas Tu último saludito Y nos estamos yendo Bueno Un abrazo grande A todo El pueblo de Salta A todos los pueblos Que abarca este programa La verdad que muy agradecido Por haberme abierto las puertas Distintos lugares aquí de Salta Y bueno Estaré volviendo Cuando Dios quiera O bueno Cuando nos contrate Cuando Dios quiera Vamos a estar de vuelta aquí Por esta hermosa Salta Así es Bueno Y me voy saludándolos Y haciéndole una invitación Marcos Paz Ciudad del árbol Y de gente campechana Con sus costumbres cristianas Y de sencillo vocablo Junto al León de San Marco Los hijos de esa ciudad Dispuestos siempre estarán Para tenderle una mano Si gustan venir salteños Muy bien los recibirán Gracias señores Y así será Hasta la próxima Si Dios quiere ¡Gracias!